Desde las 4 de la madrugada el puente fue bloqueado parcialmente en la bajada a mano provincia de la avenida Mitre en Avellaneda. Es lo que estamos observando. A partir de las 11, Milva, Adrián, habrá una movilización de distintas organizaciones sociales y por la tarde van a realizar una jornada cultural en la estación ferroviaria de Avellaneda, epicentro, recordemos bien, de los sangrientos episodios. El acto central para que tenga en cuenta aquel que se va a movilizar tanto hacia el sur de la provincia de Buenos Aires como el ingreso a capital será desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde.